¡Eddie, mira! ¡Cielo santo, es un tibu! ¿Sorprendido? La verdad es que no. Esa absurda idea de la autopista solo podía tenerla un tibu. ¡Pero no un tibu cualquiera! ¿Me recuerdas, Eddie? Cuando maté a tu hermano. ¡Abriré! ¡Así, así! ¡Abriré! ¡Tres pampanos! ¡No! ¡No! ¡Abriré! 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 ¡No! ¡Abriré! ¡Abriré! ¡No! ¡No! ¡Adiós, amor mío! ¡Adiós! Creo que me voy a desmayar. ¡Me estoy derritiendo! ¡Me estoy derritiendo! ¡Derritiendo! ¡Es el mundo este!